Menestrón de chancho ecuatoriano, una sopa que deleita muchos paladares pero sabías que prepararla no es nada difícil, así que hoy te enseño cómo yo la preparo Vamos a empezar aliñando la cocina carnuda, también quise ponerle un poco de carne pero ustedes también la pueden hacer con hueso carnudo, esto es a elección ahora sí, los cortes van a ser un poco gruesos porque recuerden que al cocinarse se reduce un poco Una vez que todos los pedazos estén ya cortados, vamos a ponerle sal, comino, una cucharada de ajo rallado también pueden ponerle pasta de ajo y medio limón, vamos a integrar todo muy bien y dejamos que se marinen por 20 minutos Mientras vamos a hacer un buen refrito, vamos a picar dos dientes de ajo finamente y luego picaremos una cebolla blanca, una cebolla colorada en cuadritos y también un pimiento Ahora sí, vamos a sellar la cocina carnuda con los pedazos de carne y ustedes se preguntarán, ¿por qué se sella? Bueno, pues se sella para que por dentro quede bien jugosa y así que este paso es muy importante que no te lo saltes Una vez que ya está bien selladita, la vamos a retirar y ahí en la misma olla vamos a colocar un poco de achiote esta vez no le voy a agregar la mantequilla porque aquí ha botado bastante grasita así que voy a aprovechar esa grasa natural que tiene Agregamos los vegetales previamente picados y se lo vamos a condimentar con orégano seco y pimienta ya no le vamos a poner comino porque ya el chancho lo tenía y al ponerle de más siento que su sabor cambia Una vez listo nuestro refrito, vamos a colocar la cocina de chancho carnuda para mezclarla y que agarre todo su sabor también es tiempo de agregar el frijol tierno pueden optar por agregarle frijol canario pero esto sí es a elección, como yo se los vengo diciendo vamos a integrar todo muy bien y vamos a colocar sal y también agua caliente para acelerar su cocción tapamos y dejamos cocinar hasta que el frijol haya ablandado un poco ahora sí es tiempo de agregar la papa y la zanahoria estoy utilizando cuatro papas cortadas en cuadros y una zanahoria grande es turno de agregar el fideo macarrón estoy utilizando media libra mezclamos todo muy bien y vamos a tapar hasta que se cocine una vez que el fideo ya esté casi listo agregaremos la col y vamos también a dejar que se cocine por unos 5 a 6 minutos más y por supuesto un buen menestrón lleva albahaca y esta vez solo vamos a utilizar las hojitas y vamos a retirar el tallo vamos a licuar con un poquito de agua exactamente un cuarto y vamos a agregar a nuestro caldo cabe recalcar que existen varias formas de preparar menestrón de chancho pero esta para mí es una de mis favoritas porque realza el sabor de cada ingrediente ahora sí vamos a rectificar la sal y mezclar nuevamente todo muy bien y listo es turno de servir ya tenemos nuestro menestrón de chancho en su punto una receta que tienes que hacer sí o sí porque estoy segura que te va a encantar y listo es siempre y listoんだ así ya Gracias por ver el video.